Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. Muy buenos días, Begoña. Buenos días, Sonia. Un día, muchísima alegría, ¿verdad? Durante todo el fin de semana ahora con la nueva sede que estrenábamos el pasado viernes. La verdad que sí, que estamos súper contentos, sobre todo yo, porque soy de las que llevo más tiempo. Porque has trabajado muchísimo, ¿verdad? Para llegar a este punto en el que la Asociación de Vecinos San Mateo Silo Sacatín ya tiene en el centro del distrito Silo Sacatín un local, una parte ya que es como sede de la Asociación de Vecinos, donde os vais a poder reunir, vais a poder organizar cosas, pero sobre todo atender a los vecinos y vecinas de la zona, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una asociación de vecinos que llevamos ya bastante tiempo funcionando y la verdad que estamos súper contentos porque ya no solamente arreglar problemas de mobiliario urbano ni incidencias, sino que también tenemos nuestros talleres y ahí viene mucha gente preguntando por algo. Muchas personas con necesidad de calor y vienen buscando a ver qué es lo que queremos nosotros para poderle ayudar. Es muy importante para una asociación de vecinos el tener un lugar, ¿verdad? De encuentro con ellos, precisamente con los vecinos. Pues sí, la verdad que ya nos hacía falta porque prácticamente el tiempo que, aunque se ha inaugurado ahora, llevamos ya pues desde que el centro cívico se abrió, estamos nosotros en el centro impartiendo nuestros talleres y ayudando a los vecinos. Y también le tenemos que agradecer que, aparte del ayuntamiento, que ha sido el que nos ha pedido el terreno a cambio, que eso sí os lo quiero reseñar, porque hay personas que nos creen como que somos los más bonitos y nos han regalado una cosa sin merecer. Entonces, nosotros hemos pedido un terreno a cambio de estar en el centro cívico, un terreno el cual fue para dar un beneficio al barrio de salida hacia el Zacatí, que está la calle Centeno hacia el Zacatí. Entonces, muchas personas se creen que nosotros estamos ahí por, oye, es que vosotros, es que vosotros, no. Nosotros dimos algo que creo que no ha dado nadie a cambio. Nosotros hemos dado un terreno propio para que todo el mundo se beneficie y entonces, en lugar de estar de alquiler en un local que teníamos, ahora nos dieron la gestión del centro cívico. Para el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y para la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, en concreto, el movimiento asociativo es muy importante en Begoña. Y con vuestros con actos como este, ¿no? No, pues te voy a decir una cosa. Dio la casualidad que cuando yo empecé en la asociación y se hizo este convenio con el Ayuntamiento, Ana Isabel estaba con nosotros en la asociación. La verdad que la satisfacción era mutua porque ella ha visto lo que se ha luchado, porque no solamente he luchado yo, tengo unos compañeros maravillosos y muchos colaboradores que siempre están ahí apoyando, ¿no? Que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y también la federación, que nos pedió una parte suya para que nosotros, mientras inaugurábamos nuestro espacio, tuviéramos un sitio donde está. Lo más importante, Begoña, que ahora para los próximos 25 años ya no nos tenemos que preocupar del sitio, ¿verdad? Ahora nos tenemos que preocupar de cuáles son los problemas reales del día a día de los vecinos de la zona. Pues sí, eso es así. Nosotros, la verdad, la preocupación la tenemos siempre, porque toda la persona que viene pidiéndonos con problemas intentamos dentro de nuestros recursos, porque nosotros somos como un intermediario entre ayuntamiento y vecinos. Nosotros intentamos hacer todo lo posible. Hay cosas que, claro, si no hay dinero para arreglar cualquier calle, cualquier cosa, hay que esperar, porque hay muchísimo en Alcalá que solucionar y son muchas asociaciones luchando por eso. Pues claro, a mí que me parecería que cerraran los ojos y los abrieran y los tuviera todo solucionado. No puede ser así, pero vamos, se intenta y atender a todo el que viene y darle el cariño que ellos necesiten que se solucione algo. Es solamente ser el instrumento, ¿no? Mediador y sobre todo la voz de los vecinos ante las instituciones, pues ya eso es un trabajo de agradecer, sobre todo porque siempre es un trabajo altruista que se hace pues invirtiendo tiempo propio y muchas veces también dinero, ¿no? También, pero bueno, yo creo que para estar tiene que gustarte, a nosotros nos gusta lo que hacemos, si quitas tiempo de tu casa, quitas tiempo de los tuyos, pero mira, gracias a Dios, yo por lo menos tengo el apoyo de mi familia, igual que lo tienen los demás, que se lo quitamos a ellos para estar con los vecinos y haciendo cosas. Pero creo que la satisfacción que le queda a uno es verte tú realizado como persona, porque ayudas a los demás y si te gusta, eso mismo te ayuda a ti para sentirte útil y yo me siento muy a gusto haciendo lo que estoy haciendo y mientras yo pueda seguir haciéndolo. Sería algo, me dolería mucho, porque ha habido muchas veces que quiere uno tirar la toalla y digo no, no la tiramos, hay que seguir para adelante y seguir luchando, que la lucha es día a día, no hoy lucha y mañana no. Entonces, hay que seguir, me dolería mucho quitarme de la asociación, pero si vienen causas mayores sería la única cosita que me quitaría. Pero de momento, la verdad, los veinticinco, no sé si los voy a llegar a durar, ¿eh? Hombre, Begoña, es que necesitamos personas como tú con ese compromiso, con esas ganas, ¿eh? Y sobre todo con esa fuerza. Con esos veinticinco ya, ya no sabemos quién estará, pero ojalá que nosotros no estamos, que el que esté siga luchando por los vecinos y por el barrio, que es lo principal, vamos. Hay que decir, Begoña, para todos aquellos que todavía no han ido a visitar la nueva sede, que se trata de 200 metros cuadrados en el centro cívico, ¿verdad? De la calle Silos, allí pues vemos un salón, un amplio salón, luminoso, ventilado, con salas pequeñas también que sirven de oficina y también de almacén, pero sobre todo, sobre todo, que van a permitir que se lleven a cabo esos talleres de convivencia que tanto beneficio están dando a tantas personas. Hay una cosita también importante que se nos ha quedado y es que tenemos una pequeña biblioteca. Ajá. Que la verdad, todo el que entro el otro día y la vio se quedó alucinado. Ajá. Y eso ha sido, fue una iniciativa entre UPE y otra compañera, UPE Olía y Rosa Vinci, que fueron las promotoras de CIDEA. Ajá. Y aunque no están ahora mismo con nosotros, los vecinos nos han ido donando libros. Ajá. Y la verdad que yo creo que tenemos unos 3.000 libros que siguen diciéndonos, voy a traernos libros y no sabemos dónde ponerlos. Ajá. Ajá. Pero bueno, yo invito a todo el que quiera a que venga a ver la biblioteca, que la verdad que se van a asombrar del trabajo que han hecho. Ajá. Sobre todo lo han hecho mis compañeros, porque a mí me cojo de vacaciones y lo han hecho los compañeros. Ajá. Y José María, que ha sido el que ha estado ordenando los libros por tema, y la verdad que es un pedazo de trabajo lo que han realizado. Ajá. Y la verdad que os invito, os invito a venir a la biblioteca, todavía nos estamos organizando porque ha sido en el verano y ahora para inaugurar. Ajá. Y la verdad que todavía quedan muchos temitas que colocar y que poner y hacer muchas fichas para todo el que quiera venir y le guste la lectura. Y si quiera llevar su libro, pues hacerlo tipo biblioteca. Ajá, ajá. Tiene sus fiches, tiene todas sus cositas. Y eso sí tardará un poquito más, pero bueno. Pero poquito a poco, ¿verdad? Poquito a poco vamos corriendo las cosas. Lo más importante es que no dejemos de trabajar en esos sueños que poquito a poco se van convirtiendo en realidad y que en esta ocasión, Begoña, ha sido un trabajo muy importante desde dentro. Y al final, pues, habéis conseguido esta sede que se inauguraba el pasado viernes. Sí, sí, sí. ¿Qué horario, Begoña, tenéis allí en la sede para quien quiera visitaros o informaros de algo? Pues mira, tenemos el horario los lunes, martes, lo tenemos por la tarde de siete a ocho y media. Ajá. Y los jueves lo tenemos por la mañana de once, once y media a una. Ajá. Porque hay personas que dicen, mira, es que yo por la tarde no puedo. Claro. Total, siempre hemos tenido horario de tarde y es que año hemos cambiado el día, el jueves, lo hemos puesto por la mañana para que todo el que quiera venir por la mañana, pues, les sea más cómodo. Claro. Y eso, en el verano sí tenemos horario de mañana siempre, porque la verdad que es muchísimo calor y es para beneficio de las personas que vienen a vernos. Y ahora tenemos pues este horario, lunes, martes, distinta, ocho y media, los jueves de once y media a una. Pues nada, ya sabemos todos dónde encontrarte, Begoña, a ti y a toda la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos San Mateo, a quien, pues, os damos la enhorabuena, de verdad, por lo conseguido y felicitaros por el esfuerzo que al final ha terminado con la inauguración de esta sede. Queríamos felicitaros desde Radio Gadaíra porque nos parece un paso muy importante para una asociación de vecinos como esta y sobre todo porque sabemos la ilusión que te hace personalmente, Begoña, como presidenta de esta asociación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y enseguida, pues, estará la asociación, pues, con un tránsito de gente para arriba y para abajo. Así que vamos a dejarte también que vayas digiriendo todo esto porque ahora vais a tener trabajo para rato. Tenemos, tenemos, vamos. Pero vamos, eso no es una cosa que... Con alegría, ¿verdad? Con alegría. No, 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 no te asusta, la verdad que no. Gracias, Begoña. Gracias por atender el micrófono de Radio Gadaíra. Adiós. Hasta ahora. Pues en las 11 y 30 minutos de la mañana nos hacemos eco de todo lo que sucede en nuestra ciudad y sabemos la alegría que te da llegar con ese proyecto y que finalmente se materialice, como ese proyecto para Angola, que están preparando unos alcalariños y que se va a recaudar fondos a través de un evento solidario que se va a celebrar el próximo viernes 5 de octubre. Hoy hablaremos, hablaremos con la organizadora Rebeca Mañana, a eso de las 11 de la mañana, tendremos también como la participación de Marcos Espinosa, Eurito de Bastián y también Jorge García, nuestro Perrichi, el humorista más internacional de Alcalá de Guadaira. Todo eso va a contarnos un proyecto muy bonito en el que seguro, seguro vas a querer estar presente. Y si quieres contarnos el tuyo, ya sabes que estamos aquí en Radio Guadaira cada día para contártela el día a día de Alcalá de Guadaira.